¡Ven! Para el cumpir en el 63 Me divorciaré por fin De mi padre, de mi madre Y la patada de ahora es él Me divorciaré a los 63 Del amor fiel De su querida rejér Y nadie se sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La del cine tal vez ¡A carritos el mudo! Lo llevaré en la boca Para hacerse jugando por la tonta ¡A carritos el mudo! Lo llevaré en la boca Para hacerse jugando por la tonta ¡Ven! Y nadie se sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La del cine tal vez Ni de algunas mujeres Ni de algunas mujeres El tomar el mudo Por las presas ciladas Y el chocolate y el gusto Ni de algunas mujeres En el comer el mudo con las frutas heladas y el chocolate con Marilyn, mi amigo de verdad en el cuerpo de vida acompañada de la belleza de la teta tiendida del agua de Marley con Marilyn, mi amigo de verdad en el cuerpo de vida acompañada de la belleza de la teta tiendida del agua de Marley y nadie se sorprenda a los sesenta y tres comienza una carrera y nada del cine tal vez hasta el listo se nudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda para hacer el silencio cuando corresponda para hacer el silencio para hacer el silencio